En todo el país ya suman 3.911 casos relacionados con temperaturas extremas y 363 defunciones. Ya son 21 estados de la República los que reportan muertes por causa del calor. En esta última semana, Jalisco reportó el primer deceso, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud a nivel federal. En el estado, suman 81 casos de golpe de calor, 93 de deshidratación y una quemadura. Es el sexto más afectado en la temporada a nivel nacional. Con base en la información registrada en los servicios estatales de salud, a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Temperaturas Naturales Extremas de la Dirección General de Epidemiología en los últimos 7 días, fueron reportados 95 casos y 12 defunciones en todo México, de las cuales ninguna se atribuye a la tercera ola de calor. Deshidratación fue la condición que se notificó con mayor frecuencia en 44% de los casos. Si comparamos todos estos datos con lo que sucedió en el mismo periodo del 2022, resulta que no había casos asociados a las altas temperaturas ni defunciones. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.